Como decirte que sueño despierto contigo Como decirte que eres el sol de mi mañana Eres el aire que despiro La razón de mi existir eres tu para mi Como decirte que sueño me provoca Darte un beso en la boca Darte un beso en la boca Darte un beso en la boca Hoy no me digas que no mi amor Porque destroza mi alma Hoy no me digas que no mi amor Porque nada me relata Hoy no me digas que no mi amor Darte un beso en la que sea el distinto Hoy no me digas que no mi amor Ya verás que felices seremos tu y yo Hoy no me digas que no mi amor Mirada que relata Hoy no me digas que no mi amor Que lo dice el corazón Hoy no me digas que no mi amor Que lo dice tu mirada Hoy no me digas que no mi amor Porque destroza mi alma Hoy no me digas que no mi amor Que tengo una sensación loca Hoy no me digas que no mi amor Que me salve en la boca Hoy no me digas que no mi amor Tu mirada me relata Hoy no me digas que no mi amor Ya verás que felices seremos tu y yo Hoy no me digas que no mi amor Si es así Hoy no me digas que no mi amor Que bonito es el amor Hoy no me digas que no mi amor Si estamos juntos tu y yo Hoy no me digas que no mi amor Que lo dice el corazón Hoy no me digas que no mi amor